La luna es sobre su color, pésame, pésame, por tus ojos de su color, pésame, por favor. Y si la luna se refleja en su color, no hará que hablar, no hará que hablar, no hará que hablar. Y si no hiciste esa luna, en la llave de su panamá, que no te importa si la luna es caminando, en todo se postulio tu vida. Ya tu verás que sobre su있는 condenas, en tanto pésame, 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 de mis la luna sobre su color, pésame, pésame, con tus ojos de su color, pésame, ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Muchísimas gracias, queridos nativos. El aplauso fuerte para despedir a Fabi que se escuche con ganas.